Estamos acá en un poquino supermercado en la capital de Lituania, en Vilnius. Por ejemplo, tenemos salami, un euro con cero a nueve, muchos embutidos, salchicha, ¿qué más hay? Salsas, pepinillos, los pepinillos, cuarenta y nueve centavos. No están caros, chocolates, yogures, gaseosas, esta es la coca, la coca de dos litros, uno con ochenta y nueve, spray, panta, agua, bastante completo el supermercado, chiquito, jugos, cosas por la limpieza, lamparitas, helados, una parte de congelados, una buena variedad, un euro promedio, arvejas, papas fritas, frutillas, papas fritas también acá, las leyes, ¿Cuánto valen las leyes? Un euro sesenta y cinco, en un supermercado en Vilnius. Cervezas, alcohol, para elegir lo que quieras.